Hola que tal a todos, de vuelta aquí a Happy Wheels, vamos a continuar en esto que es Temple Run, lo acabo de ver, pero ya voy, hey, abre, abre, what? Ah mames que ya no funciona otra vez, Bottle Run. Bottle Run va a tener que ser papá irresponsable porque no encuentro otra forma de hacerlo, pero ya voy, save, replay, and this, oh, vamos, oh no iba bien, papá que te paso, perdí la cabeza imbécil, ya voy otra vez. Ok, de nuevo, porque no, no funcionó como esperaba. Nivel 2, oh no pobre niño, oh no, what the fuck man, iba muy bien. Ok, ya perdí a mi hijo, papá, estoy rotando. No, 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 fuck you man. Con esa bajadita no se va a poder pasar, pero bueno, superman. Vamos a usar a Jeffrey, Jeffrey, puede. Oh shit, Jeffrey siempre, siempre puede. Ta-ta-ran, ta-ra-ra-ran, ta-ta-ra-ran, wow, superman nunca se equivoca. What? Avanza. Avanza, oh fuck, avanza, vamos, vamos, tú puedes. Oh no, ya me morí. Oh no, mis piernas. Superman no se puede romper las piernas. Ta-ta-ra-ran, ta-ra-ra-ran, ta-ta-ra-ran, ta-ta-ra-ran, shit. Oh no. Oh no, me regresan. Hostia. Vamos a ver si puedo con otro personaje. Ah, no va. Vamos a ver si se puede. What? Ok, ya va. Ta-ta-ra-ran, ta-ra-ran, ta-ta-ra-ran. Ah, jefe. No. Oh no, supito. Oh, ya sé que te duele, amigo. Ya sé que te duele. Oh, hacia enfrente. Ah. Eso. Ahora avanza hacia enfrente. Ah, 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 stayin' alive, stayin' alive. Ah, 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 stayin' alive. Ya. No manchen. Esa, esa espada nunca me va a dejar pasar. Pero bueno, vamos a ver otro. My first level. Mmm, Slenderman. Sword throw Slenderman. Fuck you. Seikwek guy. No me digas que ya está fallando el internet otra vez. Nope, no está fallando. Pero por qué no me deja. Yay. Ah. Ah, sí, muerta, puto. Ah, toma. Ok. Ah. Maldita vieja gorda. Oh, no. ¿Qué hice? Ah. Oh, Slenderman. Ah, no, me maté. Jajajaja. What the fuck, man. Ah, muerte, puto. Ah. Sí. Ah. Ahora contra el Slenderman. Ah. Ah. Kill Slenderman. Yay. Claro que sí. Yo puedo contra Slenderman. Ah, ok. Eso estuvo bueno. Optimus Prime. Papá, irresponsable. Irresponsabilidad. What? Ah. Yo quiero montarlo. Papá, ya me soltaste. Ah. Cállate. El solo hablar me rompe la cabeza. Me hace perder la cabeza tu estúpida voz de marica. Kill Jump 3. Uh. Allá va. Uh. Uh. Oh. Me salvó. Otra vez. No. Uh. No. Wee. Ah. Uh. Uh. No. Ah. Y ahora donde tengo que ir. No lo sé. Se sigue quejándole ahí arriba. El papá es responsable. Oh. ¿Qué le pasó? Ah. 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 Camino azul. No. Camino azul, no. Oh. The haunted house. Hello. Hola. ¿Hay alguien en casa? Ah. Crap. ¿Quién habló? La puerta de la cocina. Tal vez pueda encontrar a alguien. Ah. No. Mi esposa. Ah. No. Muévete, estúpida puerta. Uh. Ja ja. No. No. What? Uh. Adiós, esposo. ¡Ay, Dios mío! ¡Fuuuuck! Wow. No tuvo mucho de aterrador, pero sí. Me sorprendió ese grito. ¿Qué es eso? Eh. ¿Carrer hacia arriba en botellas o algo así? ¿Cómo carajos? Oh. Ah. My next level. Las mejores seis repeticiones estarán en mi siguiente. ¡Vamos, hijos! Nosotros podemos. ¡Papá! ¡La bicicleta! ¿Qué le pasa? Cállate. No me importa. ¿Qué le pasa a la bicicleta? Quiero ganar. Ah. Papá, perdiste tus piernas. Lo sé. Lo sé. Y esto se traba un buen. Otra vez. Papá, ¿lo vamos a intentar otra vez? Claro que sí. Uh. Damn. Oh, damn it. Mi hijo. Mi hijo está muerto. Ah. Yo llegué sin ti, perra. Ja ja. Papá, ¿me dejas ya medio camino? Cállate, yo gané. Ja ja. Bien. Ya, vamos con otro porque... Me vuelvo loco con ese tipo de cosas. Minecraft quiz. No, quizes no. No me gustan los quiz. Oh, quiero ser un error. I want a hero. ¿Cuál era? Shift. No, control. No. Uh, Z. Ja ja. What the fuck? Ja ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Oh, no. El aire está muy fuerte. Ja ja ja. Ayuda. Dame tu dinero. Ja ja ja. Ja ja. Ja ja. Le rompí la cabeza. Ja ja. Oh, no. Mira que mi cabeza. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. No. No. Don't move. Segway guy. Ja ja. Ja ja. ¿Qué fue eso? No. Algo más complicado. Algo más. Uh, too fun for you. Mucha diversión para mí. Hmm. ¿Botones? No, no son botones. Backflip. Uh. ¡Eso! Yo puedo... Wow. Me explotó una pierna. Ni idea por qué. I need a hero. Pa, 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 wow. Ah, bien. Ya no necesito esa pierna. ¡Woo-hoo-hoo! Yay. Ah, no estuvo tan difícil. Y no fue mucha diversión. ¿Qué digamos? ¿Los hackers solo sobreviven? Solo los hackers sobreviven. ¿Quién es hacker aquí? No. Tiene vida... Tiene vida social. Tiene novia. La gorda. No, come mucho. Eh, no. Jeffrey. Jeffrey se ve como un hombre decente. Vamos a intentarlo con él. Vamos a ver. ¡Ah! Era con Jeffrey, de todos modos. ¡Woo-hoo! ¡Oh, no, no! ¡Oh, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Ese es de locos! ¡Oh, super salto de Doom! Esto es para Rush, ya que no tiene piernas. Hola, bienvenido a Super Salto de Doom. Se guarda cualquier repetición y tus saltos. ¡Yo salto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, perdí un brazo! ¡Oh, me partí en cinco partes! Vamos a cambiar de personaje. ¡Vamos a usar a Santa Claus! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, puentes! ¡No me importa si le huele! ¡Vamos, malvado! ¡Oh, perdí la cabeza! ¡De nuevo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cuidado, Santa Claus! ¡Vale, caca! ¡Se despedaza! ¡Y allá va el corazón de Santa! ¡Ese está bueno, pero no! No me llamó mucho la atención. A ver... ¡Zombie Rubswing! ¿Ah? ¿Zombie Rubswing? ¡No va! ¿What? ¡Ah! ¡Con una sola mano! ¡Toma, puto! ¡Ah! No, muy lejos. ¡Fuck you! ¡Uno te vas a matar! ¡Puta madre! ¡Buena, gorda! ¡Muera todos ustedes! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ayuda, la señora! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Oh, pues! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Oh, no! ¡Se mató! ¡Ya, ya, ya! ¡Ok! Pidipi Troll Postic Parkour Es parkour No parkour ¡Vamos a la gorda! ¡Tiene que hacer ejercicio! ¡Ah! ¡Estúpido vehículo! ¡Uuuh! ¡Va muy rápido! ¡Qué rápido! ¡What! ¡No, no, no, no! ¡Se enfrenté! ¡Se enfrenté! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué pendeja! ¡Va muy rápido su chingadera! ¿Lo habrán mejorado en lo que no estuve jugando Happy Wheels? ¡No la sé! ¡Quítate, estúpida cóca! ¡Le tienes! ¡Wow, que explotaron las palomitas! ¡Ya! ¡Ah, maldita sea! Voy a cambiar de personaje Eso está muy difícil Jeffrey ¡Eso! Push Agents ¡Wow! ¡Ah, maldita sea! ¡Es un mapa troll! ¡Fuck! No, otra cosa Ahora sí vamos a jugar a un troll Papá es responsable ¡Vamos a ver! ¿Solito? ¡Trolololololololololololololololololololololololololololololo ¡De nuevo! ¡Nyy! ¡Backflake! ¡Double! ¡Shit! ¡Woo! ¡Ah! ¡Qué pedo! More junk Más basura ¡Ah, no! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Eso! ¡Tú eres el hombre! ¡Oh, shit! ¡Cúbrete! ¡Oh! ¡Cúbrete! ¡Ah, me he oído! ¡Eso! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡No! ¡Perdiste el escudo! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡Ah, qué feo suena eso! ¡No manes! ¡Bien! Vamos a poner el siguiente Vamos a buscar... No, ¿saben qué? Los dejo hasta aquí Los veo en otro Happy Wheels ¡Hasta la próxima!